Yo soy Juan Sebastián y quiero decirles unas palabras que no se las voy a decir a ustedes sino se las voy a decir a él en la presencia de su familia y de sus hijos queridos. Recibí de tu padre cosas maravillosas, recibí enseñanza, pero por sobre todo recibí amor. Un hombre que verdaderamente sabe entregar amor, un hombre que no tiene egoísmo aunque a veces parezca que sí, Julián yo te aseguro que no. La vida no es fácil, pero él la hizo fantástica. Él fue un hombre que logró sus sueños de una manera brillante, un hombre que en sus postulados conseguía realizarlos. Si hubiera tenido un poco más de tiempo hubiera creado un imperio mayor. Sus canciones, ¿qué podemos decir? Sus canciones. He tenido la dicha de poder cantar varias de sus canciones y he tenido la dicha de que su música, su talento y su tiempo me hayan permitido navegar por el camino de la música regional de mi México también. Porque yo nací en la Argentina, pero soy gracias a ti, Joan Sebastián, mexicano hasta las pampas, porque así me va a beneficiar. Nada más, estoy sinceramente feliz porque un hombre como él merece este amor y mucho más amor, porque verdaderamente es un ser maravilloso. Y la vida del cuerpo es perecedera, pero su vida, la vida de él como ser es eterna y nos acompaña aquí. Él sabe que lo amamos, que lo amaremos eternamente y que vivirá en nuestro corazón, no solo por sus canciones bellas, sino por su mirada tierna, por su sonrisa, por esa palmada verdad que sabe hacer sentir amor a los hombres, a los amigos, a los hijos. ¡Viva Joan Sebastián! ¡Viva Joan Sebastián!